La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. En Santiago 1 menciona, hermanos míos, tened por sumo cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por otra parte, en Primera de Corintios nos muestra una carrera la cual debe ser ganada con paciencia. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.